No crean que es porque ya me dejó de gustar, no crean que porque simplemente ya no lo quiero, no crean que porque ya me aburrió, corrí mi 350Z contra el Ferrari y al momento de tenerlo aquí mi 350Z y tener del otro lado acá mi Ferrari, me di cuenta de que tienen los rines muy parecidos. No voy a ponerle cualquier rin, no amigos, en esta ocasión vamos a portarnos generosos con el 350Z y vamos a ponerle rines que valen oro, que el oro vale monedas reales de la vida real. Uff, si me gustan eh, pero... ¡Ah! ¿Qué hago güey? Así que vamos ahora sí a ver, y a ver, primera opción, estos, 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 ok, creo que... a ver... A ver, a ver, vamos a ver cuál, a ver, estos, 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 bien, 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 ok. Yo creo que voy a quitar estos. Sí, 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 adiós. Menos una opción, otra vez de nuevo. Estos, 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 ok. Creo que voy a quitar estos, ok, otro menos, otro menos, no, no hay pedo, no hay pedo, ok. Tenemos estas opciones por lo mientras. Estos, estos, creo que estos no, porque estos se parecen a los que, a los que valen dinero del juego, ¿vale? Vean, por ejemplo, estos se parecen a... Ah, es que no los voy a encontrar, pero no, 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 los quito, los quito. Pero, ustedes saben a cuáles me refiero. Estos, 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 estos o estos. Yo creo que, uf, iba a quitar estos, pero... Sí, los voy a quitar, no me gustan negros, ok, va, 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 va. Quiero que comenten si estoy haciendo la decisión correcta o simplemente no. Y simplemente estoy valiendo, pues ya saben qué. Así que quiero ver sus comentarios, a ver si estoy haciendo lo correcto o si no lo estoy haciendo. Y pues, esperen el resultado final, porque en verdad sé que les va a encantar tanto como a mí me encantó. Aunque probablemente la mayoría no me va a tener fe, así como... Pues todo, simplemente todo. Siempre que empiezo a tener un auto, nadie me tiene fe, nadie me tiene fe. Pero cuando ven el resultado final, se quedan Jason. Se quedan... Se callan, se quedan... Se quedan callados. Así que vean mejor el resultado final y vean el video completo. Vamos a darle. Difícil decisión. Estos. Me agradan. Estos. Es que estos me gustan bastante, neta, neta. Pero, no sé. Estos. Están bien. Pero estos se parecen también a unos que ya hay, güey. Estos también. A ver, voy a quitar... Estos y voy a quitar... Estos. Ok, nos quedan cuatro opciones. Así de rápido tuneo los autos yo. Estos, adiós, ok. Tres opciones. Tres opciones tenemos para los rines del Z. Estos, veámonos cómo se ven de frente. Me gustan. De atrás. Estos me gustan, pero no me gustan de lado. Uf, me gustan, eh. De lado me encantan. A ver, estos. Veamos estos. De lado. Del... Del... Uf, estos. Yo creo que estos, amigos, eh. ¿Para qué les miento? Pero a ver, estos. No, estos ya no me gustan, eh. Adiós. La final. Tenemos la final de rines del 350Z. Así. O así. Así me gustan más estos, ¿no? No. Estos, ¿no? Estos, estos. Vámonos por estos. Estos serán los nuevos rines del Z. Vamos a ver. Ya los compré. Vamos a verlos cómo se ven ya afuera. Y que me decepcione. No me... No me decepciones. No me decep... No me decepciones. Veamos. Porque tenemos que hacerles esto más épico. Así que va a ser mi reacción real. Y ustedes lo están viendo. Porque literal, los voy a ver hasta ahorita. ¿Cómo se dice? Inhala. Veamos. Subimos los gráficos. Ok. Nice, nice. ¿Qué hago? ¿Qué hice aquí? No sé. Veamos. Ahora sí. Ok. ¡Pum! No sé. Me convence, pero no me convence, bro. Ok. ¿Sabes qué voy a hacer? Creo que le voy a hacer las llantas un poco más grandes. Porque mal, mal, mal no se ve. Vean esto. Ay, ay. No lo sé. Ya me estoy arrepintiendo, bro. Creo que hasta voy a tener que gastar doble. Pero es que sí se ve bien. Fuf, 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 fuf. Ok. Vamos a hacer las llantas más grandes. Hora de la verdad. Vamos a ver el auto. Se supone que las hice un poco más grandes. A mí la verdad me agrada, pero me desagrada. ¡Pum! No sé, güey. Ah, no sé. Creo que la he regado un poco, ¿eh? Creo que... Es que no se ve mal, pero... Pero, pero no sé. Simplemente no sé. A ver, vamos a verlo rodando. Estoy en esas veces de que... De que me gusta, pero no me gusta. Uf, es que sí, sí. Es que vean esto. Es que sí me gusta, güey. Es que sí me gusta, pero no sé por qué no me gusta a la vez. ¿Me entiendes? Vean qué bonito se ve. Sí, 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 sí. Vamos a verlo. Uf, es que sí me gusta, ¿eh? La verdad sí. Así, véanlo. Uf, es que sí me encanta. Sí me gusta, sí me gusta, sí me gusta. Un poquito despacito. Uy, güey. Sí, ¿no? De frente. Se ve muy diferente, güey. Demasiado diferente se ve. Me gusta, me gusta, me gusta. Se ve... Parece auto de carreras, ¿me entienden? A la madre. Sí me gusta, sí me gusta. A ver, vamos a hacerle tomas épicas al auto. Vean esto. Vamos a hacerle una 360 grados. Vean esto. Es que sí se ve bastante, bastante. Diferente. Porque se ve más... Como que se ve más grande, ¿no? Como que se ve más... No sé cómo explicarlo. Se ve diferente. O sea, es un cambio extremo. Literalmente a 350Z. Y me atrevo a decir que es extremo porque... Literal no parece mi 350Z. Vamos a hacerle tomas épicas a este auto. Lacko, ¿no? Lacko, ¿no? Lacko, ¿no? Lacko, ¿no? Staring down the barrel Waiting for the final gates to open To a new tomorrow Moving with the motion Following the light that sets me in Place a minusc gratis Away and wall In the capital LAN Lo es más grande, porque es un вижу abundancia. Tiene unENE Tr Levator La crema ¡Suscríbete!